Los romances que no se dieron en la casa de los famosos, finalmente parece que están dándose una oportunidad fuera de ella. Primero fueron Ariadna Gutiérrez y Rodrigo Rome quienes se reencontraron e hicieron saltar las chispas con ese momento. Ahora son Alesca, Genesis y Clovis Nieno quienes han sellado su amor con un beso, mejor dicho varios, a la salida del reality. Este viernes la noche de Miami era testigo de la felicidad y complicidad de ambos participantes, quienes ya no se esconden y gritan su relación a los cuatro vientos. Aunque lo suyo apenas empieza a juzgar por sus sonrisas y miradas, parece que están encantados de la vida de darse una oportunidad. Hasta compartieron ese momento tan especial en sus redes sociales para alegría de sus seguidores. Los testigos de esa cita también publicaron vídeos de los tortolitos en los que se miran, sonríen y besan como adolescentes. Su química comenzó en la casa donde prefirieron no dar rienda suelta a sus sentimientos y emociones. Si bien Alesca también coqueteó con Christian Estrada, finalmente ha sido Clovis quien se ha ganado su corazón.